Nació esta zamba en la tarde Cerrando ya la oración Cuando la luna lloraba Astillas de plata la muerte del sol Cuando la luna lloraba Astillas de plata la muerte del sol Lacunaron esos ríos Que murmuran al pasar Y el viento de los inviernos Le dio la tristeza que la hace llorar Y el viento de los inviernos Le dio la tristeza que la hace llorar Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Si ha de alegrar el camino Zambita noche a la candelaria Si ha de alegrar el camino Zambita noche a la candelaria Que se duerma la guitarra Hueca de voces que van Sacando a flor de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Sacando a flor de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Zamba de la candelaria Que cuando amanezca irá Rejuntando estrellas altas Los ojos que me hacen a mi trasnochar Rejuntando estrellas altas Los ojos que me hacen a mi trasnochar Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Si ha de alegrar el camino Zambita noche a la candelaria Si ha de alegrar el camino Zambita noche a la candelaria Rejuntando estrellas altas Gracias por ver el video